Hay que hablar con el día, ¿eh? No, ya, pero tú vas a subir. ¿Eh? Ya, tú vas a ir, ¿eh? Ya, tú vas a ir, ya, eso es tuve, va a ir, solo por ahora. ¿Tú solo, sin aquel no de esta parte de aquí ahora? No, no, no. No, 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 no. Ah, bueno. Ah, no, no. Tratar. through int app Gracias.